Ha habido ya varios muertos a causa de eso y queremos que muy pronto el gobierno en Caracas que nos mande los medicamentos a nuestros hijos. Estamos preocupados por la muerte que ha habido, siete muertos en el mismo sector donde nosotros vivimos y los que están siguiendo, pues están llegando poco a poco, que están mandando y queremos que nos ayude lo más rápido, esperamos hoy el medicamento, por favor, queremos el medicamento hoy porque así nos lo prometieron, que nos lo llegan a mandar por vía aérea para que esos muchachos rápidos tengan su solución.